Y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de lo malo, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Másate, y que me den sin avisar, 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 que me den sin avisar. Y yo que soy de lo malo Quisiera volverme bueno Quisiera volverme bueno pero tú tienes miedo Y yo que soy de lo malo Quisiera volverme bueno Quisiera volverme bueno pero tú tienes miedo ¡Oye!